Tras la rueda de Francisco Fraga, llegaba el turno para Ignacio Gómez, que reclamaba su derecho a intervenir en la sede. Mientras, a fines a Fraga, trataban de impedirle la entrada. Gómez insiste en que no acatará la decisión de su cese como portavoz, porque no ha recibido ningún cese comunicado de la institución. Pide que el secretario provincial convoque la ejecutiva. Que se ejecutiva que diga si este acordo es efectivo o non. Eu, si é así, o respetarei. Si é así, o respetarei. Pero tenemos que ver si é así mayoritariamente. E si non é así, quen se terá que ir para casa son aqueles que non utilizaron os cánceres democráticos deste partido. E que utilizaron solo a unha persona, que é o secretario de Seral, reuniéndose a urtadillas de noite, sin comunicarle a este que se supón que era a persona da que se iba a falar, comunicarle de que se iba a falar. Gómez repite una y otra vez que non se trata de su sillón. Non se trata do sillón de Ignacio Gómez. Se trata do sillón do portavoz da Diputación que mayoritariamente o Partido Socialista quere que sexa eu. E iso, o que digo, alto e claro. E de momento, mentre se é así, os estatutos me amparen e non haxe un acordo de unha dirección do meu partido, eu non vou acatar esa decisión. O que podo decir eu, o que podo decir eu, é, ademais porque teño testigos, é que integrantes do Partido Popular de Rivadavia sabían desto fai maire dunha semana. E así modisearon. Lo que de momento non queda claro é quén ejercerá como portavoz en el pleno del miércoles.